La citada Carta de Principios Éticos exige si Nart el eurodiputado dimitió de la Ejecutiva Nacional de CS en junio de 2019. Fue el mismo día que tras el verano, Nart decidió abandonar Ciudadanos cuando el país se encaminaba a una repetición de elecciones, pero se quedó el acta de eurodiputado que acababa de conseguir. Este hecho enfadó a Rivera pues suponía cada eurodiputado tiene una esos 10.000 euros netos, entre sueldo y dietas por asistencia que Nart ha recibido por su en el caso de Ciudadanos, esta partida se destina por tanto, el Parlamento Europeo a Bona Rivera fue en su opinión, en un partido es respetable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!